¡Explosión! Estar sola en mi habitación Y gracias muchas solo pienso en ti No me reviré de soñar y amar Sabes que mi amor solo es para ti Ven a mi amor Ya no puedo más Tan lejos de tu lado Me hace perder la emoción Ahora al fondo de tu corazón Se me cerró Yo no quise entender Y nunca Un verdadero amor Es lo que ahora ya perdí No me tortures con tu desprecio No, no, no solo de mí agamos el amor No me reviré de soñar y amar Sabes que mi amor solo es para ti Ven a mi amor Ya no puedo más Tan lejos de tu lado Me hace perder la razón Ahora a las cuerdas de tu corazón Por favor, quiero salir de ti Te busco amor y no te encontré Por todas partes yo te busqué Escucha esta música Y dentro de mi Báilemos por el amor Y dentro de mí bailemos por el amor Y dentro de mí bailemos por el amor Quiero una oportunidad Tú y yo, tú y yo, vamos siempre bailemos amor Tú siempre la música que hay dentro de mí, mi amor Ya marcó medianoche y otra vez encontré que tan solo me acompaña en la TV Desde el viento afuera, la desolación me oprime con angustia el corazón No hay más que soledad, nadie ni por piedad Dame, dame, dame esta noche, alguien que me llore a las sombras borrar Dame, dame, dame amor esta noche, hasta que amanezca ver el día y nada No hay más que soledad, nadie ni por piedad Dame, dame, dame amor esta noche, alguien que me llore a las sombras borrar Dame, dame, dame amor esta noche, hasta que amanezca ver el día y nada ¡Siéntelo! ¡Orgullo más sonico! ¡Explosión! ¡Esos sí! ¡Yale! ¡Esos sí! ¡Ya! ¡Eso es un doce!